Déjame leer una parte precisamente de lo que publicas, Miguel. Dice Miguel Vadillo, en un comparativo, y esto también es un reconocimiento para el trabajo de la revista Contralínea, que no es de hace una semana, de un mes, de un año. En un comparativo, dice, hace 10 años Contralínea dio a conocer en el número 336 del 26 de mayo de 2013, los onerosos salarios que percibían los 40 mandos superiores del CISEN, quienes desde aquel entonces ganaban más que los actuales funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia y cuyos ingresos oscilaban entre los 200 mil y los 160 mil pesos mensuales que de contemplarse la inflación acumulada en una década, más un bono adicional que recibían por riesgo de trabajo correspondiente al 30% del salario y otras prestaciones, estaríamos hablando aproximadamente de que los funcionarios del CISEN ganaban un 300% más de lo que se percibe actualmente en el Centro Nacional de Inteligencia. Por ejemplo, dice el maestro Miguel Vadillo, el primer director general del CISEN en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Eugenio Imas Gispert, quien carecía de conocimiento en materia de seguridad nacional y que llegó a ese cargo por ser parte del grupo político del Estado de Hidalgo que encabezaban Miguel Ángel Osorio Ochoa y Jesús Murillo Karam, percibía un ingreso bruto de 199 mil 591 pesos con 47 centavos mensuales, monto que al sumarle la inflación de 10 años rebasaría el medio millón mensual más otras prestaciones y un bono del 30% al salario, si lo percibiera, lo ponemos en términos actuales. Esto es lo que calienta, diríamos, en el barrio, maestro Miguel Vadillo. Sí, fíjate Vicente, en esto que mencionas. No solamente se ha retomado el rumbo político que debe de tener administrativo, que debe de tener el principal órgano de seguridad nacional, que debe de proteger precisamente eso, la seguridad nacional, ayudar a combatir a la delincuencia organizada, estar supervisando, protegiendo territorio, el mar, etcétera, el espacio aéreo mexicano. O sea, debe también de cuidar que no haya un mal uso del presupuesto público. Y todo esto que sucedía en el pasado debe de procurar, de vigilar que los órganos de inteligencia de otras naciones, en este caso concreto, de Estados Unidos, como es la DEA, la CIA, el FBI, el Departamento del Tesoro, o aduanas, etcétera, no sobrepasen sus límites de operación aquí en el país. Lo que sucedía antes, pues el país estaba entregado a estas corporaciones policiales estadounidenses. Entonces, ya no sucede esto, Vicente. El mismo presidente lo ha dicho, ha criticado duramente a los órganos policiales y de inteligencia de Estados Unidos, concretamente a la DEA, al FBI, a la CIA, de toda la operación que pretenden todavía tener una injerencia en el país y que se les ha puesto un límite de trabajo, en donde no pueden hacer operativos encabezándolos ellos mismos en territorio nacional, porque es una violación a la soberanía nacional, es una violación al país. Esto sucedía antes, hoy en día no sucede esto. Y hablando de esto que mencionabas tú, por ejemplo, el general Audomaro Martínez Zapata, que es el director general del Centro Nacional de Inteligencia, que es general retirado del ejército, él tiene una plaza presupuestal H. Con esto, si tú te vas al presupuesto público, a los salarios, esta plaza presupuestal H equivale a un ingreso bruto mensual de 163 mil 651 pesos al mes. Esto significa que ni el general ahora gana el mínimo que ganaba el mando medio superior del viejo Cisen. O sea, y esto sin contar la inflación de 10 años, Vicente. Es decir, si el director general gana mucho menos que los anteriores funcionarios de lo que fue el Cisen, pero además gana 10 mil 469 pesos menos que lo que gana el presidente de la República. El salario del presidente es de 174 mil 26 pesos brutos. Y así por el estilo, los otros funcionarios que podemos ir revisando, pues tienen salarios inferiores a lo que ganan. No solamente quienes ocupaban estos puestos durante el gobierno, los gobiernos del PAN y del PRI, sino también ganan mucho menos de lo que gana actualmente el presidente de la República. Es decir, ya se está cuidando el presupuesto público. Y el Cisen, lo que era el Cisen, que es dedicado a espiar a opositores políticos y a periodistas, a empresarios, a líderes sociales, pues ya no hay ese objetivo en el Centro Nacional de Inteligencia. Por más que la oposición y que los medios se esfuercen en asegurar que sigue habiendo espionaje a opositores, en este caso al gobierno actual, no es lo mismo, Vicente. Los que hemos investigado estos temas sabemos perfectamente que esto se ha modificado y que cuando hay investigaciones o intervención de comunicaciones se debe a que jueces federales otorgan autorizaciones para hacer este tipo de trabajo tanto al Centro Nacional de Inteligencia como a otros órganos que vigilan la seguridad nacional del país y lo cual pues también es necesario. Esto sucede en todo el mundo. El problema que teníamos en gobiernos pasados es precisamente de que esto no había control. Y tan no había control, por ejemplo, que este sistema de espionaje Pegasus, que es conocido ya por muchos, pues este lo tenían no solamente la Secretaría de la Defensa, lo tenía el Cisen, lo tenía lo que era la PGR, lo tenían otros órganos de inteligencia y de seguridad del país, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en el caso de este exsecretario García Luna, preso en Estados Unidos, también lo tenía. Y muchos de estos funcionarios habían vendido este sistema de espionaje a gobiernos estatales, lo habían vendido también a grupos empresariales, que era mal utilizado. Es decir, esto se pervertió, Vicente. Hoy en día, pues, se hace un trabajo, sí, de inteligencia, de vigilancia, en cualquier cosa que signifique un riesgo a la seguridad nacional, como te comentaba anteriormente, sobre todo para que las agencias o extranjeras no tengan injerencia. Y aún así hemos visto cómo hace relativamente poco tiempo, hackearon a la Secretaría de Defensa en este sistema de espionaje conocido como Guacamaya, este grupo de hackers que supuestamente son del exterior, pero que podían tener algún vínculo con organizaciones mexicanas, que también habían participado en este espionaje, es lo que se sigue investigando. Pero para que veas la vulnerabilidad, finalmente, cuando grupos externos tratan de tener, de violar, no solamente las leyes mexicanas, sino violentar mediante espionaje, hackeo, a cuerpos de seguridad tan relevantes como es la Secretaría de la Defensa Nacional, Vicente.